¿Qué es la jornada del sábado? Inter no apareció, Inter no era club, la balanza del arbitraje era 100% casa 2000, el presidente actualmente Marcelo Ruiz y el concejal Galeano, conducido por el concejal Galeano que coordina el Evita, estaban presentes en todas las jornadas, estuvieron presentes y estuvieron constantemente de una especie en el modo juego poniendo presión. Por eso yo apunto a la balanza del arbitraje porque fueron 100% perjudicial a la integridad y la salud del club Inter y de los padres del club Inter que estaban todos presentes. Yo te preguntaba esto antes de comenzar la nota, ¿es la segunda fecha? ¿La primera fecha cómo se desarrolló? Es la segunda fecha, en la primera fecha jugamos contra el Deportivo Moreno, una jornada completa, muy buena, todos mis jugadores nuevos que yo había pasado, estaban todos en planilla. Actualmente la problemática también viene por ese lado porque cuando vamos a jugar la segunda fecha casa 2000 los jugadores nuevos no existían, había jugadores, teníamos 20 jugadores nuevos que no conocemos en un régimen, en modo, no sé cómo te puedo decir, planillas y no eran gente nuestra y entonces yo no podía jugar con mis jugadores que deberían ser porque nosotros tratamos de estar dentro de un reglamento que nunca nos dieron en el reglamento, como somos nuevos lo que primero que hacemos es pedir un reglamento para saber en qué se basa y cómo nos vamos a manejar. Nunca nos otorgaron el reglamento y bueno, dicho al caso, pasó lo que pasó después el domingo, ya cuando nosotros teníamos los padres de los peques que pedían injusticia, que pedían abuso de autoridad, más hacia los chicos porque le pegaban a los chicos y eran como que el árbitro en ninguna jugada vio nada, no sancionaba a nadie. Nosotros en la estadística de ese partido y las dos jornadas nos hubiéramos llevado 15, 20 amarillas de mis jugadores y casa humilde se habrá llevado dos. Así que bueno, producto de eso viene un montón de cosas, de parte de afuera, de los que estaban afuera, uno gritaba como barra brava cuando tiene que dar el ejemplo, para mí yo entiendo que yo soy presidente del club y tengo que dar un ejemplo como presidente, tratar de tener una disciplina con mi gente, si le falta el respeto a alguien, a los chicos del club, si es que falta, enseñarles, para eso nos dedicamos nosotros a incluirlos en el barrio y no estén en la calle. Hacemos inclusión de femenino para que estén con nosotros, que sean parte, que sean directoras, que estén ayudando al club de barrio, como son las mujeres que están siempre presentes. Nacho, esta jornada se desarrolló en el predio del Club Inter de Cortijarena. Sí, las dos jornadas, el sábado y el domingo, en el Club Inter, en el predio. ¿Qué pasó en momentos de los incidentes? ¿Cómo se desarrollaron? El incidente arranca, bueno, después he visto ya el balance con respecto a lo que venía pasando, que ya nos habían pegado el sábado, yo pedí a las autoridades mayores de Levita que me cambien el arbitraje, porque el mismo arbitraje me dice que es su palabra contra la mía, me tienen agarrado de los huevos y un montón de cositas más que es al pedo decirla. Después, pido el cambio de arbitraje, cambian el arbitraje ese mismo que me estaba dirigiendo ayer, estaba sentado en la mañana siguiente con el concejal tomando mate y riéndose. Yo lo tomo como una falta de respeto en el sentido a mi persona, como que no les interesa nada, se cagan en todo, vamos a ser crudos en la realidad. Termino la jornada porque el presidente de Casa 2000 le dice, bueno, suspendeme la jornada, sabiendo que el partido del femenino, donde no dejaron jugar a mi señora, que fue la que también le pegaron, no la dejaron jugar por insultos o no sé qué cosas le pusieron, como hizo el informe del arbitraje. Después, pasado eso, listo, no hay problema, la dejamos afuera, ella estaba afuera, le dimos la derecha, sí, estaba insultando, está bien, listo, vamos a tener disciplina, en eso hay que aplicar más. Pero que no se olviden que el concejal Galeano fue barra brava desde el día uno, desde la hora uno, del partido de los chicos uno, hasta el último partido, que fue lo que gracias a él también se produjo estos incidentes, porque si nosotros tratamos de aguantar, ya te llevaste los puntos, ya terminó la jornada, pasaron 40 minutos de que había terminado la jornada, ¿por qué no te vas? Te llevas a tu gente ya tranquilo y te vas, donde no pasaba nada, ¿entendés? Bueno, a vía pública, el arbitraje va al lado del auto de Galeano, que estaba claramente en los videos que están por todos lados, saca un fangote de guita y le empieza a pagar a los arbitrajes, donde la mujer de Galeano está dentro del auto gritando, ahora la estamos pagando a los árbitros, ¿saben? Gente del Inter, barrio Gortejarena, son todos unos villeros de mierda, porque es así lo que dijo claramente las palabras, son todos unos villeros acá, nosotros ustedes tienen una cancha en una villa, está denigrando a mi barrio, donde yo nací, donde yo, está denigrando mi trabajo, yo como representante, ¿cómo quedo representante del barrio hoy? A lo que yo voy, no me estoy defendiendo ni nada, estoy justificando las acciones, que viene después, gracias a esto, empezó a gritarle a una mamá, que vos sos una villera de mierda, que no sé qué más, la mamá obviamente en el temperamento, después de todo lo que hicieron, el abuso de autoría, le va a responder, donde el concejal Galeano baja, directamente, yo estoy casi volviendo de la mitad de la cancha, fuera del quilombo que estaba allá, me acerco, cuando me voy acercando, yo lo primero que pienso es que me va a hablar, che Nacho, fíjate, vamos a ver, lo solucionamos, no, no lo solucionamos, viene, me pegó una patada, ahora yo tengo que decir una rodillera, porque me parece que me disloqué la rodilla del ataque que me, es lamentable, yo a mí no me gusta hacer estas cosas, ya les digo a todos, no me gusta hacer, pero la tengo que hacer por mi seguridad, es lo que yo interpreto, esto hoy es mi seguridad, ¿entienden? Yo también soy persona, soy civil y me hago escuchar, y no voy a permitir que nadie me pase por arriba siendo la persona que sea, en todo esto, el que me tiene que dar ejemplo no me lo da, ¿a quién yo voy a buscar y pedir ejemplo? Si yo estoy aprendiendo, yo estoy saliendo, estoy queriendo incentivar, innovar, revolucionar en el barrio para integrar a los chicos del barrio, y esa es una, mirá, ayer, el sábado me fui quebrado, llorando, con angustia, por lo que ya sabía que iba a pasar el otro domingo. ¿Vos ya preveías que podía llegar a haber problemas? Ya preveía porque la forma de expresarse el presidente de Casa 2000, Marcelo Ruiz, no es la forma que se debe manejar una institución hacia una institución local, que está de local, de cheto o de guapo no dirigimos nada, hay que ser accesible, Mariel Fernández hasta donde yo la sigo dice, incluyan a todos, abracen a todos, ¿dónde queda eso? Nos desprestigian como barrio, nos desprestigian como club, abusan de mi integridad, me pegan de todo y yo no puedo hacer nada, es claramente la palabra que te quiero decir, es, Nacho, bueno sos nadie, acá, bueno sos nadie, Nacho. Baja el galiano, te pega la patada, ¿y qué pasa? Me pega la patada, se va corriendo para atrás, bueno, cuando me pega la patada, mi señora, se ve claramente en el video, que intenta sacarlo porque me viene a pegar, y él le pega un codazo, ¿sí? O mano así, con el codo, en la boca, que hoy, bueno, no se anima a hablar porque tiene la boca, no le gusta, está toda inflamada, pero con un corte, él se va rápido corriendo, porque al ver que los vecinos empiezan a venir, es lógico, que le está pegando el representante del club, que estamos incentivando para eso, se acercan los vecinos a separar, en los tumultos empiezan a bajar gente de coches, que estaban ayer y hoy, mucha gente de coches, que nunca bajaron, pero en ese momento empezaron a bajar, no voy a decir quiénes son, no sé quiénes son, pero estuvieron toda la jornada detrás de este concejal, empiezan a bajar gente y empiezan a venir gente nuestra, para separar, a la hora de que él se sube al auto, dicen, váyanse a la mierda, negros de mierda, se subió al auto y un papá tenía el bebé en la mano, donde Galeano acelera el auto y lo choca, se ve claramente en el video, se va rápido y los vecinos sí, a Galeano sí, porque producto de ese choque le rompieron el vidrio, eso te lo voy a justificar, te lo voy a, ¿cómo se dice?, a confirmar que sí, ahí hay que reconocer la parte de la falla, sí, Inter reaccionó en ese, pero es como que yo te diga a vos, te chocaron a tu hija y vos no hiciste nada, ¿me entendés? El chango estaba haciendo, tratando de solventar la parada, porque sabíamos nosotros cómo es el tema, es como que estén constantemente punzándote, porque esto es cuestión personal, por donde yo lo veo, cuestión personal, y vos involucrás a dos instituciones que no tienen nada que ver. Nacho, ellos inmediatamente se van, la delegación, digamos, el grueso de los jugadores, todavía estaban en el predio, me refiero a los de Casa 2000, o se fueron antes. Lo del predio de Casa 2000 estaban parados en el colectivo, estaban parados en el colectivo, estaban todos adentro, el video ve que están los 40 minutos, el colectivo parado, y se ve y viene en el video que sale tranquilamente, el colectivo nadie hace nada, como ellos dicen, o como dicen la gente, que nosotros apiedramos, que nosotros somos esto, que yo estoy, no, porque yo mismo estaba presente, y yo doy la cara por eso, por eso estoy acá, que el Inter no fue el que metió y hizo estos disturbios como ellos hicieron. Nacho, después te vas a la comisaría, a la comisaría de Francisco Álvarez. ¿Qué pasó? Me voy a la comisaría de Francisco Álvarez a presentar la denuncia, me ponen mal la fecha, yo estaba en un estado, no sé cómo explicarte, crítico, porque decí que me pude, y tomé fuerzas en leer lo que estaba planteado, pero me pusieron mal la fecha de la declaración. Claro, pusieron fecha del viernes y fue domingo 27. Domingo, sí, fue domingo. ¿Qué te dijeron a la comisaría? ¿Elevaban las actuaciones? ¿Cómo te atendieron? Me atendieron bien. En principio me quisieron hacer firmar una declaración que no tenía nada que ver, de un banco, de una denuncia, en la primera declaración, de decir que yo me tomo el tiempo en leer las cosas. Le dije, mirá, me estás haciendo firmar algo que no, yo no declaro esto, no sé qué es, se lo doy. En segunda instancia pasa lo de la fecha, me atendieron bien, la chica que me atendió dentro de todo, eran dos porque se ayudaban mutuamente, la chica, no, mucho parece que no entendía, pero bueno, sacó la denuncia. No me dijo nada, que me dijo que me iban a estar llamando, le sacó una foto a mi señora y no me dieron, en el hospital no me quisieron dar el recetario, no sé cómo es, porque eso lo va a buscar la policía ahora al hospital y ahí lo retiran. Nacho, ¿se comunicó alguien del torneo de Evita? Del torneo de Evita actualmente no. Sí el apoyo de la mayoría de los clubes que están en el Evita, que entienden la situación y que me piden por favor que no me retire, que siga avanzando porque ven muchas ganas de crecer de mi parte y de los que me acompañan, que tengo el impulso, que lo que se está buscando, la renovación y las ganas, sobre todas las cosas, en querer salir, en querer ser, en quedarse a conocer como Inter, como club, como sociedad. Yo manejo un merendero, manejo cooperativas, estoy en el ambiente de trabajo social, sé cómo manejar las cosas, pero yo entiendo que estas cosas no se manejan así. ¿Te amenazó Galeano? Galeano me dijo, cuídate, yo sé dónde vos vivís, ya me vas a conocer, ¿me entiendes? Yo lo conozco de otro ambiente, pero no como persona en sí. Con Caco pudimos hablar y discutir un montón de cosas, sí, pero nunca llegamos a nada de esto. Obviamente sí vino al planillaje y prepoteó, pero yo entiendo que es modo calentura, si lo quiero tomar, es eso. Pero nada justifica las acciones, ¿no? Obviamente. Por último, ¿tenés miedo? Tengo miedo a mí y a mi familia, en el sentido. Por eso hago lo que estoy haciendo ahora, ya que no recibí ni el llamado, ningún apoyo de gente de arriba, como me hubiese gustado que estén, o del mismo Galeano, pidiendo una míserma disculpa, se la voy a aceptar, no hay problema, pero lo tengo que hacer porque después de eso no apareció nadie.